En plan, que le pongo... Más... Vale. Voy. Para que de un disparo no lo... Vale. Voy haciendo desde aquí. Para que nos vamos a chocar con esto. ¡Ya está! ¡A la mierda la sky! Espera, espera. No, no, no. A la mierda la sky, me dice. De verdad, de verdad. Sigue, sigue, sigue. Ya está, ya está, ya está. Vale, me pongo en la nube por si acaso. A la mano. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto Jaime! ¡Ya no la he roto! ¡Que yo no la he roto! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya tenéis una ahí! ¡Yo que sé! ¡Si, yo estaba en torna! Es que es complicado. ¡No! 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 ¿No te matas? ¡Si! ¡Fuck, tío! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡La que salía en un segundo! A ver, estáis en la final, pero... fuera. Eh, si es el mismo. Qué buena. En verdad se están pegando todos ahí, yo creo. Yo creo que sí, eh. Ha sido el solo de acampar ahí. Sí, esa es la final. Creo que todavía pudo pillarla, eh. No me voy a apurar.